La Nochebuena Su nombre científico es Euphorbia fulcherima y su familia pertenece a la Euphoracea. Es nativa del sureste de México. La citificación y descripción de la planta Nochebuena. Principalmente es un arbusto de forma caducifolio de 2 a 5 centímetros de altura. Tiene hojas ovaladas y ocasionalmente tiene forma de guitarra. Muchas de estas variedades tienen un grande rango de características. Por ejemplo, los tallos que tiene son gruesos, con soporte propio. Presenta diferentes ramificaciones lisas, verdes, huecas y cilíndricas con nudos. Las hojas principalmente son simples, dispuestas de manera alterna. Tienen una forma ovada a elíptica, venosas, sinuosas y con dos senos laterales profundos limitados por crestas subagudas. Tenemos diferentes colores como son rojo, rosas, blancas y algunas matizadas. Rodean flores pequeñas, estrechas, son arrugadas y en algunas son de forma aplanada. Tiene más de 100 variedades, florece en el invierno. Algunas de sus indicaciones ayudan a quitar mezquinos y verrugas, problemas respiratorios, problemas de inflamación en la menstruación. Regula la menstruación, ayuda a eliminar la inflamación, prevención de enfermedades cardiovasculares y también ayuda a las lesiones de la piel. Formas de uso o de utilización de lo que es la nochebuena. Bueno, principalmente lo que se utiliza es el látex de las hojas, las partes aéreas y lo que son las flores. También, bueno, hay dos formas de usarlas en cocinientos e infecciones. Contraindicaciones, el empleo excesivo causa intoxicación. Las dosis son 4 gramos de pétalos por litro de agua. Tomarlo como agua de uso durante 10 días.